Jimmy Neutron no es solo una de las series más curseadas de internet, sus videojuegos son mucho peores. En 2001, Nickelodeon produjo una cinta animada sobre un niño genio que inventa cosas y mete a sus amigos en problemas con sus creaciones. Esto desembocó en una serie que sacó algunos de los mejores memes de la vida, y por si no lo sabían, yo fui fan de estas producciones durante mi infancia. Me atrevería a decir que era de mis animaciones favoritas durante mis años mozos. Curiosamente, me mantuve al margen de gran parte de su trayecto por los videojuegos, y eso que fue un hobby que despertó casi a la par, salvo el de PC que estaba basado en la cinta. Bueno, hoy decidí que eso no puede ser más, por lo que me adentré en el turbio terreno de los videojuegos de este chico cabezón que llegaron al mundo del gaming. Y por supuesto, no podía perder la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Vamos a separar esto en dos segmentos, los que sirvieron como adaptación de la película de 2001, y luego los que hicieron lo mismo pero con la serie. Obviamente comenzamos con aquellos que acompañaron la llegada de Jimbo a la pantalla grande. En concreto, iniciaré con la de PlayStation 2, que no conocía hasta que comencé con la creación de este video. Así que, en este juego, desarrollado por Big Sky Interactive y distribuido por la vieja THQ, ya saben, la empresa que parecía tener toda la vida del mundo en ese entonces, tuvieron un acuerdo con Nickelodeon para llevar varias de sus IPs a tierras virtuales, y así lo hicieron, incluido este título. Bueno, en este pues, veremos una lucha de los niños contra los yemusianos, extraterrestres que buscan secuestrar a los padres de su ciudad, Retroville, para darlos de comer a una bestia enorme llamada Pultra, parodia, obviamente, de Godzilla. Y en el camino aprenderán no hablar con desconocidos, ese cuento que se sabe cualquiera, seguramente tus padres te decían que no lo hicieras porque de lo contrario te llevaría el ropa vejero. Bueno, no esperen mucho, porque los que desarrollaron este juego, al parecer, no contaban con experiencia y tampoco acumularon tanta después. Esta versión fue no solo una de las peores que he probado en mi camino por diferentes versiones en otros videos, sino que es uno de los videojuegos más aburridos que he tocado en mi vida, y eso es decir mucho. Se nota por completo el bajo presupuesto que tiene, los personajes son raros y no mueven las bocas, y más extraño aún, la trama se salta a la mitad y te meten de lleno en Retrolandia, donde tienes que, por alguna razón, recolectar objetos para tus compañeros de la escuela. Lo peor es que esta dinámica se repite en todos los niveles, debes encontrar cosas de una lista y luego llevarlas al sitio en turno para poder avanzar. Están ahí, porque sí, repartidas en un cuarto, tejados y demás, es todo lo que vas a hacer. Pero oye, eres Jimmy Neutron, seguramente podrás hacer uso de los inventos. Pues, no. El gameplay es más un plataformero barato que otra cosa, y por alguna razón usaremos artefactos random como bates de béisbol que encontrarás tirados por ahí para enfrentar a los enemigos. Tienes a un niño genio que crea una planta carnívora que come niñas, y le das un ridículo bate para pelear que se encontró en el jardín. ¡Bro! En algunas secciones, el buen perro mecánico Goddard, siempre quise ponerle hacia una de mis mascotas y nunca me dejaron, se transformará en una patineta que se controla muy mal. En serio, pensé que me encontraría con algo mínimamente entretenido cuando me enteré de la existencia de este título. Pero todo está mal con este juego. No solo somos un mandadero, literal estamos haciendo una lista del super todo el tiempo. Y no, no voy a perdonar que las secciones de naves sean un maldito minijuego arcade en lugar de, no sé, desarrollar segmentos donde puedas controlar el maldito vehículo como se debe. Creo que jamás en la vida había sentido esa sensación de que un juego fue hecho rápido para sacarlo en la fecha de lanzamiento de la película como fue este caso. De verdad, me lo pasé muy mal. No quiero volver a saber nada de Jimmy Neutron de PlayStation 2 y eso que jugué la versión de computadoras varias veces cuando era chico. También no hubo nada para Game Boy Advance, pero ya verán que eso será una constante en este video. La de PC, por otro lado, misma que, de hecho, es la única de todo este grupo que realmente conozco y recuerdo porque, nuevamente, me lo repetí un chingo de veces. En este iremos explorando Retroville al ritmo de los acontecimientos de la película. Y como podrán notar, los años le pasaron encima de una forma bestial. Esas caras te perseguirán en tus peores pesadillas, no tienen expresiones faciales y parecen de un set de Nintendo Labo en acción. Solo miren esos rostros, las texturas, no importa cuántos personajes, se pondrá cada vez más aterrador la cosa. Y claro, las calles están vacías, no hay NPCs, haciendo que algunos segmentos sean inconscientemente terroríficos. O al menos eso me parecieron cuando era un niño. Aunque, pensándolo bien, creo que todo me da miedo todo el tiempo, así que, no sé. En términos simples, somos un mandadero otra vez que cumple tareas de todo tipo. Algunas veces sin sentido, como que te pueden pedir una herramienta que está en un lugar muy normal como el garage de la casa, o así casual. Métete en el subterráneo del metro para encontrar un dispositivo oculto que, por alguna razón, está ahí. El diseño de niveles, como imaginarán, es muy torpe. Es terrible. La conexión entre mundos se siente muy artificial y no ayuda nada que los objetivos sean tan simples. A ver, el gameplay es raro, ni siquiera sé cómo definirlo porque hay secciones muy, pero muy sencillas de plataformeo donde haces uso de los inventos de Jimmy. Y otras donde hay un sistema de sigilo raro, donde estamos en una nave espacial y los ovnis nos atrapan al acercarse lentamente. Y algunos otros de carreras donde usaremos a Godard, con un scooter con los controles que, me sorprende, no sean nefastos. O la nave espacial del cabezón. De hecho, si tuviéramos que definir a este juego por hacer algo bien, sin duda es cómo representa las creaciones de este pequeño genio. Son bastantes, como unas 10 y cada una tienen diferentes funciones. Obvio, está el chicle bomba que en realidad no sirve de mucho, pero luego está Godard con control remoto que puede entrar en espacios estrechos. Y el gancho que sirve para desplazarnos como Spider-Man. Digo, obviamente tenemos estas texturas con problemas de circulación en el personaje, pero vaya, es algo. Lástima que el juego es tan corto, porque pienso que había muchas formas de aprovechar estos inventos. Y la mayoría se quedan en el concepto y la curiosidad de utilizarlos. Por cierto, para hacer uso de estos, están estos átomos repartidos por todo el mundo que recargan un poco la barra de energía. Misma que baja conforme usas algunos aparatos tecnológicos. No le vi una función real a esta mecánica, porque hay tantos repartidos por todos lados que nunca me quedé sin poder realmente. Sin olvidar que no los usas tanto como parece. Te la pasas caminando o saltando más que otra cosa. Ahora, si hablamos de algo realmente útil, está la mochila cohete. Con la cual podrás llegar a las alturas con más facilidad, incluso que con otras herramientas. No es como la película donde el niño es Iron Man, pero es útil en la mayoría del título. De resto, ¿qué les digo? Le guardo mucho cariño, pero no recordaba que fuera tan malo. Porque no hay nada interesante que hacer. La representación de Retroville es muy mala. Los personajes se ven fatal. Yo quiero de la que se mete Shin. En verdad, me costó mucho hacer que esto corriera en Windows 10. Y estoy lleno de recuerdos nostálgicos de este juego. Me ponía a representar momentos de la serie imaginándome al resto de personajes en situación. Es muy raro. Aunque, retomándolo tantos años después, noto que los controles son realmente imprácticos. Y la lógica de cómo se conecta cada una de las misiones es de lo más gratuito que existe. ¿Volveré a jugarlo? ¡Demonios! Claro que sí, es de mis tesoros más valiosos de hace 20 años. Pero nadie puede negar que es pésimo. Y yo no voy a ser quien lo haga. Pero si creen que terminamos con el Jimmy Cricoso, estás equivocado. Porque después llegó Jimmy Neutron contra Jimmy Negatron. La secuela que llegó para PC y Game Boy Advance. En primera, es prácticamente un calco del juego anterior, pero con una nueva historia. Y ahora ambientada durante los acontecimientos de la serie. Si creíste que el multiverso es algo nuevo, nada de eso. Porque aquí Jimmy se enfrenta a su contraparte de otro universo. Pero por azares del destino, tiene bigote y ganas de dominar al mundo. O al menos, nuestra dimensión. Y eso tendremos que hacer. Prácticamente luchar contra sus creaciones. Y pues pone de cabeza a todo Retroville. La gracia es que este es un poco más grande. Podemos explorar diferentes escenarios más allá de los vistos en el título anterior. En concreto, andaremos en el Museo de Historia de la Ciudad. Y algunas veces exploraremos locaciones conocidas. Como se darán cuenta, gráficamente es idéntico. No hay una mejora de ningún tipo. Salvo que Jimmy ahora utiliza su pantalón en lugar del short como lo hace en la serie. Las caras se ven igual de terribles. Las físicas no hacen nada para mejorar en comparación a antes. Por su parte, vemos cambios notorios en el estilo de juego. Pues ya no iremos explorando el mundo con tanta libertad. Ni desbloquearemos zonas nuevas. Es un juego más de aventuras, lineal, donde lo importante es cumplir con el objetivo específico, como cuando Carl se convierte en un gigante y hay que darle de comer para que regrese a su tamaño normal. También cambió el enfoque del plataformeo, pues ya no contamos con la mochila cohete, por lo que ahora haremos uso de nuestras patitas y convenientes plataformas en cada escenario para avanzar. Muchas de las cosas que vemos no tienen sentido y cuentan con un filtro de videojuegos solo porque sí, pero al menos está mucho más variado, aunque me parece decepcionante que la cantidad de inventos disminuyó mucho, siendo más de un uso ocasional dependiendo del momento de la campaña donde nos encontremos, que de una lista donde puedes acceder a estas prácticamente en el momento que a ti te dé la gana, y es lo que a mí personalmente me gustaba del juego original. Esta continuación es rara, sigue siendo malo e incluso continuista, lo cual lo hace sentir peor, así que no hay mucho que podamos sacar de aquí. Si me lo preguntan, el no poder usar los artefactos de Jimmy a voluntad lo hace tedioso a ratos, con una estructura que no le queda. Entiendo que quizá no querían repetir niveles, pero bro, reciclaste todos los assets, no te pases de lanza. Pudieron hacer algo mucho más creativo con esto. Jimmy Negatron es un científico malo cliché, que bueno, no se esperaría más de esta serie, pero le falta un poco más de presencia en pantalla. El profesor Calamitus tiene más carisma que este güey. Quizá un agregado que le habría venido de perlas pudo ser algo de combate, alguna pistola de rayos o yo qué sé. Así como está, es lo mismo pero más barato, y es una lástima viendo que la propiedad comenzaba a ganar fuerza con el paso de los años. Y desde luego, tuvimos su versión para Game Boy Advance, que mendiga consola le llegaba toda esa desgraciada, pero bueno, no me dedicaré a esas en este momento, quizá en el futuro. Uno pensaría que a partir de aquí ya no habría nada que destacar, pero ¡boom! Llegó Jet Fusion en 2003 para consolas de PlayStation 2 y GameCube. Menos Xbox por alguna razón. Bro, tremendo trauma de la infancia que tengo por ir a las tiendas y ver cómo estos juegos del cabezón estaban en otras plataformas, y no la que yo tenía con mi insignificante Ninja Gaiden en la bolsa. Ah, una triste historia. Este juego desarrollado por Chrome Studios nos lleva de nuevo a la cronología de la serie para vivir una nueva aventura de espías todo el día. En este tenemos que ayudar al guapo y sensual Jet Fusion para enfrentar al profesor Calamitus malvado como siempre, y así detener su plan de dominar el mundo. No hay nada más. Esto nos llevará a viajar por diferentes partes del mundo, y algunas de Retroville. Un poco decepcionante que no tenemos la posibilidad de explorar alguno de los puntos clave de la serie más allá de la escuela, pues andaremos por los mundos más de videojuego que se te puede ocurrir, lo cual no está mal, pero es que ¡wey, yo quiero ir a Retroville, wey! Aunque, viendo la estructura del gameplay, creo que es mejor así. A ver, un poco de contexto. Este sí podemos definirlo como de acción y aventura. Tendremos una serie de escenarios en cada nivel, que en teoría son lineales, pero con diferentes caminos para explorar y conseguir ítems, que en este caso son herramientas necesarias para los inventos de Jimmy. Habrá algunas armas permanentes y otros artefactos que serán de uso temporal. Pero vemos una evolución interesante en la mecánica de recolección, ya que si bien en el primero hacíamos justo esto, aquí le dieron un giro a la idea. Nos sueltan en un mapa extenso, y tendremos que explorarlo al máximo para encontrar artefactos que más tarde podremos usar para crear algo que será útil para avanzar. Me agrada ya que no siento que somos unos mandaderos. O sea, sí, Jet sigue diciéndonos qué hacer y para dónde ir, pero al menos participamos de forma más activa en la creación de los inventos. No son cosas que aparecen de forma mágica como un simple ítem botado por ahí. Aunque lo que no terminé de soportar es que varios sitios que visitamos son realmente extensos y no hay tanta libertad o atajos para explorarlos, haciendo tedioso el backtracking para desbloquear nuevas puertas o conseguir algunas cosas que antes no podías. Digo, si tuviéramos un vehículo como la mochila cohete estaría bueno, pero no. Tenemos solo las patitas de Jimmy, y si viste la serie o la película sabrás que hay burlas constantes sobre que este niño es un enano. O sea, muy rápido no caminas. Y una vez hayas soportado la explorada, podrás avanzar y así terminar. Claramente es más divertido que los anteriores, pero todavía le hace falta refinar los controles y, por supuesto, hacerlo un poco más desafiante. O sea, no estoy pidiendo mucho, pero, por ejemplo, en el de los chicos del barrio, un descuido leve podía mandarte al lobby. Algo así me gustaría. Por lo menos que no te traten como tonto, ya que hay constantes checkpoints. Aquí hay una variedad de enemigos, pero muchos son sencillos de derribar. Aún así agradezco que tenemos una mejora en gráficos muy importante, porque por primera vez los personajes se parecen un poco a sus contrapartes. O sea, tampoco vemos mucho y las expresiones faciales son terribles, pero hey, es un juego de esta época, así que no está nada mal. Si seré honesto, me pareció un poco pesado jugarlo. Algunos segmentos son realmente largos y creo que puedes perderte con facilidad. Y eso que hay flechas por todos lados. La cosa es que, si decides no seguirlas y desviarte, luego las sufrirás volviendo sobre tus pasos. Pero no les negaré algo. Este es un título bastante competente, que seguramente habrán disfrutado más de uno cuando fueron pequeños. Obviamente los años le pasaron encima y no estoy para aguantarlo como parece en la actualidad, pero aún así fue una grata sorpresa para ser mi primera vez. Sin embargo, si tenemos que hablar de un señor PIC en los juegos de Jimmy Neutron, sin duda eso fue el ataque de los Twonkies, basado de nuevo en otro capítulo de la serie, donde el cabezón y sus amigos deben hacer frente a unas curiosas criaturas que vienen del espacio. Nada raro en este mundo, pero estos contaban con la particularidad y novedad de que estaban basados en los clásicos gremlins. Solo que en vez de darles de comer después de medianoche, no debían escuchar música bonita, o de lo contrario, mutarían en bestias despiadadas. Bueno, eso tuvo su propio videojuego desarrollado por THQ Australia, que puede que te suenen de algo por el videojuego de Boba Esponja, Luz Cámara Pantalones, otro de mis favoritos de la infancia, o los de Avatar. Por cierto, fueron los que cerraron mientras desarrollaban Avengers. Tengo un video sobre eso por si lo quieres checar. En fin, este fue su primer videojuego, y estoy seguro de que un día despertaron y pensaron, voy a hacer el mejor videojuego de Jimmy Neutron, y lo lograron. Los hijos de perra lo lograron sin duda alguna. Finalmente estamos en un mundo que si bien no es abierto ni muy extenso, como por ejemplo en los que encontramos en Jet Fusion, algunos segmentos sí cuentan con niveles grandes que da gusto de explorar, especialmente porque ahora sí prestaron atención a la serie y la película, y nos permiten ir por diferentes escenarios salidos literalmente de lo que ya viste anteriormente, sumado a que hay una mejora gráfica considerable. Los personajes, en su mayoría, están sacados directamente de la serie Menoshin. Ese sigue fumando de la que dejó tieso a Ultralord. Pero, oye, se agradece que tanto los mapas como los inventos, todos son, en realidad, muy fieles a lo que viste en televisión. Como el nombre lo indica, los Twonkeys son tu amenaza principal a derrotar, y tendremos que detenerlos haciendo uso de los inventos de Jimmy. Al igual que los títulos anteriores, esto será recolectando cosas en el mundo, solo que esta vez lo llevaron un poco más allá, pues expandieron las posibilidades de una forma sorprendente. Ahora contamos con un menú específico para creaciones. Este permite unir diferentes artefactos que irás recolectando, y una vez tengas los suficientes, podrás hacer uso del cerebro de este gigantón, y finalmente crear algo interesante. Además, hay diferentes tipos, inventos normales para resolver situaciones específicas, superinventos que funcionan como armas, o las mejoras de Goddard, que es realmente activo durante la campaña, y eso me gustó mucho. Me gustó que llevaron esta mecánica a las últimas consecuencias, pues ahora sí se siente como que tú creas estas cosas. Claro, todavía está el detalle de que la basura que usas está dispersa por lugares super random, pero eso no le quita el mérito. Los Twonkies serán los enemigos a vencer, principalmente tendrás que atraparlos, lo cual suena muy fácil, pero los pequeños son escurridizos, los medianos te atacan directamente, y los más grandes ya son un dolor de cabeza. Con el paso de la campaña desbloquearás nuevos enemigos, pero nada que tu aspiradora y máquina de voz de Shin no puedan hacer. Porque sí, según la serie, cuando Shin canta, lo que hacen estas cosas es que se duermen. Mira qué curioso. Puede que sea frustrante cuando terminas de recolectar a los Twonkies de un mapa, y luego te mandan al siguiente nivel para hacer exactamente lo mismo, pero oye, explorar los escenarios es más que genial. Los controles pueden ser algo confusos por la cantidad de posibilidades al inicio, pero me parece que hicieron bien para aprovechar todo lo que se podía ver en la serie. Ver cómo representar a un Retroville me hizo desear haber conocido este juego antes, las horas que le habría metido cuando fui pequeño. Esta es la primera vez que me arrepiento de no haber tenido una PlayStation 2 en vez de la Xbox. Y como debe de ser, aunque un poco lamentable, se fue como los grandes, porque no salió otro videojuego de Jimmy Neutron después de esto. El personaje apareció como invitado más adelante en algunos crossovers de Nickelodeon, incluso en el reciente All-Stars Brawl 2, pero no más. El trayecto de Jimmy Neutron terminó cuando DNA Productions, el estudio encargado de animar la serie, cerró tras el fracaso de Ann Bully, provocando que el camino del niño genio se quedara sin carretera. Al menos hasta que sacaron ese terrible spin-off de Shin. Aún así, lo seguiré recordando como uno de los pilares de mi infancia, y el haber visitado estos videojuegos fue algo realmente bello en la actualidad que creo necesitaba. Pero cuéntame, ¿qué opinas de estos? ¿Hubo alguno que fue tu favorito, que pensabas que era muy malo, o que no lograste pasar por algún nivel donde te atoraste? Déjalo en los comentarios. No olviden que pueden convertirse en miembros del canal para acceder a contenido exclusivo y recompensas como reuniones cada semana con un servidor. Nuestra revista digital o el Vortex, donde recuperamos las viejas glorias de los programas de videojuegos que pasaban en televisión de antaño. Ahí de hecho conocí el juego de los Twonkeys. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.